El tema se llama Se Fue, es un tema lento. Che, no baile el tema, porque no se usa más. El que quiera chamullar a alguien, hoy, ahora el tema no puede hacer. Claro, el que quiera chamullar a alguien, que le puso la mira láser y lo habla ahora. El tema se llama Se Fue y empieza con una cosa parecida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!